Hola, ¿qué tal queridos televidentes de Univision Minnesota? Yo soy Fernanda Almeida, un gusto saludarles e informarles sobre lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Walker Art Center volverá a abrir al público en general el 16 de julio y los miembros podrán regresar el 10 de julio. El museo cerró el 13 de marzo por la pandemia para proteger tanto a la comunidad como a los empleados. Estamos entusiasmados de que el Walker esté listo para recibir a los visitantes este mes de julio, dijo la directora ejecutiva Mari Ceruti. Las galerías Walker, la tienda Walker y Scare Grove abrirán con horarios modificados y nuevos protocolos de seguridad. A los visitantes mayores de dos años se les pedirá que usen cubrebocas, se requiere distancias de seis pies y se colocarán unidades de desinfectante para manos en todo el museo. El personal de Walker limpiará las superficies táctiles cada hora y aumentarán los esfuerzos generales de limpieza. Para el distanciamiento social, el museo tiene un sistema de boletos en línea y son enviados por correo electrónico para escanear digital o físicamente en el mostrador del vestíbulo principal. La capacidad estará limitada al 25% en todo momento. Para más información visita nuestras redes sociales.